Ya llega a Rumbo y Sabor en Azteca 19.1. Un programa realizado en Bakersfield para los condados de Cannes, Tulare y Kings. Estaremos visitando y acompañando a nuestras familias latinas en... Arvin, Lamont, Schapter, Huasco, McFarlane, Deleno, Horosviol, Tulare, Genford, Corcoran. Para conocer sus costumbres, trabajos, lugares de procedencia y todo lo que les puede interesar. Un programa familiar con entretenimiento y diversión. Información, entrevistas de todo y para todos. Amigos, amigas, bienvenidos al programa número 150 de Rumbo y Sabor aquí en Azteca 19 con tu servidor Martín Zavala. Bueno, lo prometido es deuda. Les había comentado que haríamos este programa recopilando un poco de lo anterior. Así que usted se va a recordar si es que nos ve desde el principio. Y si no, bueno, pues puede ver lo que se perdió y lo que hicimos nosotros. Me acompaña mi amigo Raúl Rojas en este programa desde la ciudad de Deleno, ahí del lago Gólomés. De donde compartimos con algunas gentes, o mejor dicho, algunas gentes compartieron con nosotros su estancia ahí. Está interesante y está bello. Así que le voy a pedir que se quede con nosotros para que vea este programa número 150. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Amigos, amigas, aquí iniciamos el programa de Rumba y Sabor. Un programa muy especial. ¿Especial por qué? Porque este es el programa número 150, Raúl, 150 programas de Rumba y Sabor aquí a través de Azteca 19. Pero antes, permítame decirle que la semana pasada les comenté que íbamos a estar en el Parque Secoya. Lamentablemente, por todos estos desastres que están pasando de los incendios, no pudimos estar. Raúl, está cerrado. El oficial Arellano nos informó de esto. Así que, bueno, hoy estamos ubicados en la ciudad de Deleno. ¿Pero dónde, Raúl? Bueno, pues estamos a unas escasas 3 millas al este de la ciudad de Deleno. Déjenme le platico. Este es el lago Willons o Lake Willons. Y es una ruta de 2.8 kilómetros, alrededor de 4,000 pasos, ubicada cerca de la ciudad de Deleno, como le mencionaba. Es una ruta para venir a caminar, hacer senderismo. Está muy bonito para traer a pasear a la familia. Y lo más importante es de que ahorita, porque estamos viviendo lo de la pandemia, pues es gratis. Perfecto. Oye, Raúl, ya que estás hablando de esto, a mí me trae mucho sentimiento, esto, sentimiento del bueno, desde luego. A lo mejor a la gente poco o nada le interesa esto que sienta yo. Pero, ¿sabes cuántos años hace que yo estuve por primera vez aquí, que visitaba, ya que vivía muy cerca de aquí? 38 años cuando yo era muy, muy joven. Muy joven y feo, en ese tiempo era feo. Así que, imagínate, 38 años. Quisiera decirte otra cosa, amigo, pero sí cambió ya bastante. Bueno, pues mira, nada más 38 años. Y desde entonces, ¿qué cambios le ha notado usted al parque, amigo? Bueno, anteriormente, lo que recuerdo, Raúl, por ejemplo, quizás ahorita más delante vamos a hacer unas tomas de ello, que el camarógrafo lo haga. Ya ves el sentimiento que me agarra. Sí, claro. No está aquí y llora. No había una cancha de básquetbol, hoy sí la hay. No había una entrada donde cobraran, hoy sí la hay, etcétera, etcétera. Ha habido muchos cambios. Lo que no ha cambiado, pues lógicamente, es lo que es el lago, su postura, su hechura. Siempre ha estado igual de hermoso. Y bueno, son cambios que vienen en la vida y hoy en día, pues la gente disfruta de esto. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor. Por aquí, en Azteca 19. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056. Para su consulta gratis. Amigos, aviso de Royal Choice Insurance. Cumpliendo con los estándares de la ley y protegiendo al máximo a nuestros clientes, seguimos abiertos. Sí, seguimos abiertos para ayudarle con sus necesidades de seguros como casa, vida o comercial. Preparamos sus impuestos si no los ha declarado. ¿Preguntas sobre casos del DMV? ¿Quiere comprar o vender su casa? Aquí le ayudamos con estas necesidades y más. Estamos ubicados en el 9713 Main Street en Lamont. Información 661-381-7614. 381-7614. ¿Qué tal amigos? Nancy Samaniego aquí en Deal Time Auto Sales. Quiero invitarte a que vengas, veas y manejes la gran selección de autos que tenemos en Deal Time Auto Sales. Aquí en La Brundage de Bakersfield y ahora en TAP. Tenemos SUVs para toda la familia, trocas de lujo o para el trabajo. O ese auto que buscas de dos a cuatro puertas. Y ahora menciona que viste este anuncio en Azteca y recibe tres cambios de aceite durante el primer año de compra. Deal Time Auto Sales, llama ya. No vale nada la vida. Atención amigos de Arvin, la raza marca número uno cumpliendo con los estándares y reglas del Departamento de Salud. Por eso seguimos abiertos al público desde las cinco de la mañana, con lonches para llevar al trabajo desde seis dólares. Los domingos rico menudo y las tortillas hechas a mano son gratis. En la carnicería cortes al gusto, cerveza, cambio de cheques, pago de viles y más. Una tienda muy completa en Arvin es la raza marca número uno, 901 Walnut Drive, 854-0499, 854-0499. Nosotros andábamos batallando para comprar casas, pero cuando fuimos con José Cepeda, ahí nos ayudaron. Y gracias a la ayuda de Dios y de José Cepeda, ya tenemos nuestra casita. ¡We've got a house! Usted también. Permítale a José Cepeda a que le ayude. Llámele o mándele un texto al 661-398-8000. Ya tenemos nuestra casa. Gracias, José Cepeda. Amueblar tu casa significa renovar tu vida y Emanuel's Furniture & Ceramics en la ciudad de Deleno te ofrece modernos e innovadores diseños de una gran calidad y elegancia. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para cuatro, seis o más personas en finas maderas, modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Dale vida a tu hogar con Emanuel's Furniture & Ceramics. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Consejos viales con el oficial Santiago Arellano de la Patrulla de Caminos de California. Hola, les saluda el oficial Santiago Arellano de la Patrulla de Caminos. Hay que bajar a la velocidad. Desde que entramos en esta pandemia y se ha reducido la cantidad de carros en las carreteras, hemos visto un incremento en las infracciones por velocidades altas. También choques involucrando vehículos que van a una alta velocidad. Tómense su tiempo de llegar a su destino. Recuerden que las velocidades máximas en el estado de California son 55 millas por hora en una carretera que no esté dividida, un carril en cada sentido. Si está dividida la carretera, los carriles opuestos están divididos por algún camellón, alguna barda o un espacio de tierra y hay más de un carril en cada dirección. Ahí la velocidad máxima sería 65 millas por hora. En sitios o en autopistas como el 5, el 99, hay áreas donde es designado a 70 millas por hora. 70 millas por hora viene siendo la velocidad más que se puede manejar en el estado de California. Para esas personas que dicen, puedes manejar 5 millas o 10 millas arriba del límite, eso es un mito. Ya superando lo que es la ley máxima, ya 71 millas por hora, 66, 56, en cualquier tipo de carretera que vaya, ya cuando supera esa velocidad máxima, ya lo puede tener un oficial y sería discreción del oficial si lo va a infraccionar o no. Así que hay que obedecer esos rótulos de velocidad y si no lo hay, ya les expliqué cuáles son las velocidades máximas. Así que hay que mantener a estos vehículos a esas velocidades seguras y mucho cuidado. Salud y beneficios con Raúl Irizarry. Hola amigos, otra vez con más información sobre las tarjetas de Medicare entrando en la edad de 65. O si eres de bajos recursos y ya estás recibiendo Medicare y Medical, háblanos lo más pronto posible. Los beneficios que están ahorita y los que están entrando en el año nuevo son robustos. Quiere decir que muchos beneficios como lentes, transportación, productos de la farmacia, dentistas y sigue así los beneficios hasta fondos para ayudarle para servicios en su casa. Para más información y para ahorrar más dinero y por la mayor parte todos estos servicios son gratis, llama a la oficina aquí al 661-374-6056 y le podemos ayudar con todas tus necesidades de Medicare y Seguro Social. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Nos encontramos con gente que está disfrutando de esta mañana maravillosa aquí en este lago y ella es Ruth, es del estado de Guerrero. ¿Y vienes de dónde, Ruth? De Santana. De Santana. Y vienes específicamente a disfrutar de este lago. Imagino tienes familia aquí. Pues casi, casi como mi familia, no de sangre, pero sí, sí, ya estamos conociendo, amigos y nos sentimos como en familia, en casa. Mire, nada más lo que es disfrutar en familia en este tiempo de pandemia que está tan delicado, pero siempre guardando alguna distancia positiva, todo se puede hacer. Ruth, tú naciste en Guerrero. ¿Has conocido lagos como este de espectacular? No, no, no mucho, bueno, de aquel lado de Guerrero sí, algunos, pero este es muy bonito y es uno de los primeros que vengo a conocer. A ver, ¿y esta princesa que está atrás, quién es? Sí, hija. Es tu hija, ¿cómo te llamas? Jade. ¿Cómo dijo que se llama? Jade. Jade. Oye, Jode, ¿cómo andas? Bien. Es Jode. Sí, es Jade. Pero es que me puse payaso, Ruth, por eso. ¿Estás entomida? No. No, mira, nada más, se acaba de bañar, señor camarógrafo, esta niña hermosa, que pues también viene de Santana con su mamá. Pues muchas gracias, Ruth, ojalá que disfrutes con tu familia, con toda la gente que está acá en la ciudad de Deleno, de estas vacaciones, imagino que cortas, pero al fin y al cabo vacaciones. Claro que sí, muy bonitas y bonito fin de semana y agradecida con Dios, pues aquí andamos, gracias. Es lo positivo de la gente nuestra, la gente hispana. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Una vez más quiero saludarlos para mostrarles un nuevo departamento de ropa aquí en California, TV & Appliance Service. Estamos en el 1305 Northchester Avenue en Oyedale. Quiero invitarlos para que pasen a visitarnos. Tenemos bastante variedad de ropa, dama, de caballero, incluyendo todo tipo de sombreros, caboy, zapatos, también de trabajo. Invitación para todos ustedes, mis amigos de la metrópola de Beckerfield y pueblos y con vecinos, claro que sí. Sítenos para que conozcan nuestra tienda y se va a llevar muy buen recuerdo. Amueblar tu casa significa renovar tu vida y Emanuel's Furniture & Ceramics en la ciudad de Deleno te ofrece modernos e innovadores diseños de una gran calidad y elegancia. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas, modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Dale vida a tu hogar con Emanuel's Furniture & Ceramics. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Amigos, aviso de Royal Choice Insurance. Cumpliendo con los estándares de la ley y protegiendo al máximo a nuestros clientes, seguimos abiertos. Sí, seguimos abiertos para ayudarle con sus necesidades de seguros como casa, vida o comercial. Preparamos sus impuestos si no los ha declarado. Preguntas sobre casos del DMV. ¿Quiere comprar o vender su casa? Aquí le ayudamos con estas necesidades y más. Estamos ubicados en el 9713 Main Street en Lamón. Información 661-381-7614. 381-7614. Estamos aquí en Advanced Wireless, que estamos ubicados en el 2207 de la Branded Lane, adentro del Branded Chas Homey, en el espacio D1. Aquí arreglamos celulares, arreglamos computadoras, arreglamos también tabletas. Puede ver, vendemos accesorios para todos los teléfonos, los celulares. Podemos activar líneas con diferentes compañías como H2O, Simple Mobile, AT&T Prepaid y otras compañías. Si necesita servicio o necesita pagar su bill de teléfono celular, aquí le podemos ayudar también. Y si usted tiene algo que reparar, visítenos también en el www.californiatvappliants.com. Ahí encuentra toda la información para que pueda encontrar o le podamos servir con alguna reparación para su televisión, su refrigerador, lavadora de trastes, you name it. Nosotros se lo arreglamos, claro que sí, con mucho gusto. Solo visítenos, ahí nos encuentra en la página para que nos llame, se contacte con nosotros, o nos puede llamar al 661-717-1998. Claro que sí, lo esperamos. ¿Qué tal amigos? Nancy Samaniego aquí en Deal Time Auto Sales. Quiero invitarte a que vengas, veas y manejes la gran selección de autos que tenemos en Deal Time Auto Sales. Aquí en la Brundage de Bakersfield y ahora en TAP. Tenemos SUVs para toda la familia, trocas de lujo o para el trabajo. O ese auto que buscas de dos a cuatro puertas. Y ahora menciona que viste este anuncio en Azteca y recibe tres cambios de aceite durante el primer año de compra. Deal Time Auto Sales, llama ya. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. Consejos de cómo vender o comprar su casa o alguna propiedad. Esto es con José Cepeda. Hola a todos, bienvenidos a este segmento de su servidor, José Cepeda, de José Cepeda Real Estate. Nuevamente estamos aquí para hablar de temas importantes, de preguntas que ustedes mismos se han hecho, que nos han hecho saber. En este caso, la pregunta es, ¿cuánto dinero se necesita para comprar una casa? Bueno, depende del programa, depende del crédito, depende del ingreso, depende de muchas cosas. Puede ser tan bajo como mil dólares o tan alto como 15, 16, 17, 18 mil dólares. Pero no se asusten, porque hay muchos programas para comprar casa. Hay que calificar, obviamente. Entonces, mucha gente piensa que se ocupa mucho dinero para comprar casa, pero hemos ayudado a muchas personas a comprar casa con bajo enganche. Así es de que el primer paso sería informarse. El primer paso sería ver para cuál programa usted califica. Y eso, obviamente, lo puede hacer contactándonos, ¿verdad? Nos puede llamar al número 661-398-8000, nos puede llamar o mandar texto. Para cualquier otra pregunta, su servidor, José Cepeda, a su servicio, aquí en Bakersfield, sirviéndole a todos las comunidades alrededor. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Señoras y señores, continuamos a través de Rumba y Sabor para Azteca Bakersfield. Y nos encontramos en el Lake Willems, como les mencionaba. Es un área también para que venga a disfrutar con la familia. También tenemos más allá un área donde puede pescar. Así de que lo invitamos para que venga y pase una tarde sensacional. Y bueno, pues mi compañero Martín Zavala va a recordar momentos gratos del programa. Efectivamente, Raúl Rojas, vamos recordando en este programa número 150, nuestra primer visita a la ciudad de Deleno. Hablamos con algunas gentes, bueno, usted tal vez lo recuerde, tal vez no, pero aquí lo revivimos. También visitamos la ciudad de Taf, una ciudad que está pues allá hacia el oeste. Usted sabrá dónde queda, ¿verdad? Bueno, también allí tuvimos algunas entrevistas, algunas tomas muy interesantes, recordando este programa número 150. Amigos de Rumba y Sabor, seguimos aquí en la ciudad de Deleno. Y como ven, también Deleno tiene belleza. Y estoy con la señora Imalia, que es de Durango, un estado donde pues hay gente muy trabajadora, honesta. Señora Imalia, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Perfectamente bien, gracias. Oiga, señora Imalia, quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo tiene radicando aquí en la ciudad de Deleno? Tengo casi toda la vida aquí. Casi toda la vida, ya tiene sus 15, dice ella. Ajá, perfecto. Señora Imalia, ¿usted trabaja aquí en Deleno? Sí. ¿Qué tipo de trabajo desarrolla? En un empaque. En un empaque, ¿de qué es el empaque? De huevo. Un empaque de huevo, excelente. Bueno, como ve, un poquito cambio de trabajo. Aquí radicalmente es de campo, de uva, de naranja y otras cosas, ¿no? Pero ella está haciendo el cambio en los trabajos. Qué bien por usted. Esta cordialidad hemos encontrado aquí en la ciudad de Tab, verdaderamente nos hemos quedado sorprendidos con lo gentil que es la gente. Ahora tengo aquí a mi lado a este jovenazo que se llama Israel. Israel, ¿de qué parte eres tú? De Oaxaca, México. Del estado de Oaxaca. Bueno, México es la capital, ¿no? Pero somos del estado de Oaxaca. Perfecto, del estado de Oaxaca. Y él anda aquí con sus niños, lo que pues asumo que tienes tu familia aquí. Oh, por supuesto. ¿Y cómo se llama tu baby? Cristóbal. Cristóbal. Se llama Cristóbal y acá tengo a Dulce. Hola, Dulce. Ella no, no, no habla. Ok, ella este no habla, dices? No. Oh, perdón, este sí. Bueno, este tiene esa deficiencia, pero mira nomás qué chulada de niña tienes. Hermosísima. Israel, ¿en qué trabajas tú? En el campo, en la piscar de mandarina. Piscando mandarina. Bueno, amigos de Rumba y Sabor, yo creo que hasta mandarinas vamos a andar llevando para allá con ustedes. ¿Para qué? Porque también estábamos anteriormente platicando con este Alfonso y también trabaja en la mandarina. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor. Rumba y Sabor aquí en Azteca 19. Amueblar tu casa significa renovar tu vida y Emanuel's Furniture en Cerámics en la ciudad de Deleno te ofrece modernos e innovadores diseños de una gran calidad y elegancia. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas, modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Dale vida a tu hogar con Emanuel's Furniture en Cerámics. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Estamos aquí en Advanced Wireless, que estamos ubicados en el 2207 de la Brand Edge Lane, adentro del Brand Edge Home Meet, en el espacio D1. Aquí arreglamos celulares, arreglamos computadoras, arreglamos también tabletas. Puede ver, vendemos accesorios para todos los teléfonos, los celulares. Podemos activar líneas con diferentes compañías como H2O, Simple Mobile, AT&T Prepaid y otras compañías. Si necesita servicio o necesita pagar su bill de teléfono celular, aquí le podemos ayudar también. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. Señoras, señores, continuamos a través de Rumba y Sabor para Azteca Bakersfield. Bueno, nos encontramos aquí conviviendo con la gente que viene a disfrutar del lago. Señora, ¿cómo se llama? Rosa. ¿O quién vino aquí a disfrutar esta tarde? Toda mi familia. ¿Cuántos años tiene en esta área? Es de Adeleno, me imagino, ¿verdad? ¿Y de qué parte de México? No, soy de El Salvador. ¡Oh, de El Salvador! Mire, también tenemos familia salvadoreña que disfruta de estas maravillas y han venido bastantes veces aquí. Oh, sí, no sé yo. ¿Le gusta? Demasiado. Es la manera que ahorita está disfrutando de este tiempo, que muchas, pues, lo de la pandemia no nos deja salir, pero pues, de esta manera se disfruta al aire libre, ¿verdad? Sí, de esta manera vamos a disfrutar aquí en este momento, pues, no es algo. El clima es muy bonito ahora. ¿Y qué es lo que traen para comer, para disfrutar? Pues, mire, traemos un poquito de panes con frijoles, traemos carne asada, unas aguas frescas, unas uvas, y han pasado un rato a gusto acá. Me gustaría que invitar a la gente que nos mira a través de Rumba y Sabor, que venga a disfrutar aquí esta tarde en el Parque Wellons. Sí, los invito a que vengan, es una laguna muy bonita, se la pasa uno muy a gusto y muy, pues, muy calmado. Gracias. Señoras y señores, ahora, bueno, después de haber platicado con la señora, vamos directamente hasta famoso Raceway. Soy Raúl Rojas y estamos hoy aquí en Aeroclub Famoso. Señoras y señores, hoy está aquí el gran, reconocidísimo Martín Paca, directamente de Guadalajara, Jalisco, México. Vamos a tener muchísimas entrevistas, muchísimas cosas importantes, así de que no se despegue con nosotros. También le damos la bienvenida a Sadie Pásquez, a Rumba y Sabor. Hola, bienvenidos, gracias. Hoy tenemos aquí una entrevista con Chuy Carrera, él es promotor de este gran evento. Y también tenemos a Clarisa, así de que vamos a platicar con ellos. Bienvenidos. Chuy, ¿cómo estás? Estamos muy bien aquí, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Estamos muy contentos, mucha gente, un evento muy bueno. También la verdad, se puso mucho mejor de lo que esperábamos, estamos muy contentos con eso. Platícame, ¿a quién tenemos aquí hoy y por qué vino? Tenemos mucha gente aquí, tenemos a Martín Paca que vino desde México, trajeron su dragster, vino con el equipo, con Navarro y todos. Nos vinieron a visitar desde allá para que la gente lo conociera, tienen la oportunidad de conocerlo. Es una persona muy conocida por todas partes y estamos muy contentos de que nos acompañó. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern, no todos los planes de Medicare y Medical son iguales. Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece, beneficios gratis como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. Atención amigos de Arvin, la raza marca número uno, cumpliendo con los estándares y reglas del Departamento de Salud. Por eso seguimos abiertos al público desde las 5 de la mañana, con lonches para llevar al trabajo desde 6 dólares. Los domingos rico menudo y las tortillas hechas a mano son gratis. En la carnicería, cortes al gusto, cerveza, cambio de cheques, pago de viles y más. Una tienda muy completa en Arvin es la raza marca número uno, 901 Walnut Drive, 854-0499, 854-0499. Amueblar tu casa significa renovar tu vida y Emanuel's Furniture en Ceramics en la ciudad de Deleno te ofrece modernos e innovadores diseños de una gran calidad y elegancia. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas, modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Dale vida a tu hogar con Emanuel's Furniture en Ceramics. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. ¿Qué tal amigos? Nancy Samaniego aquí en Deal Time Auto Sales. Quiero invitarte a que vengas, veas y manejes la gran selección de autos que tenemos en Deal Time Auto Sales. Aquí en la Brundage de Bakersfield y ahora en TAP. Tenemos SUVs para toda la familia, trocas de lujo o para el trabajo o ese auto que buscas de dos a cuatro puertas. Y ahora menciona que viste este anuncio en Azteca y recibe tres cambios de aceite durante el primer año de compra. Deal Time Auto Sales, llama ya. Continuamos aquí en el lago Willons, toda la gente lo conoce. Aquí tenemos a otra persona que viene con la familia a disfrutar porque se aburre de estar en el departamento y vienen a pasar un momento agradable en este dominguito. ¿Su nombre? José Alegría. ¿De qué parte del mundo es usted amigo José? De parte del mundo, yo soy de Jalisco. De Jalisco. Bueno, pues, y viene con la familia a disfrutar. Venemos aquí a disfrutar. Aquí, pues, encuentro aquí una parte más cómoda. De salir de donde vivimos, un apartamento. Y, pues, estamos muy... Un apartamento siempre es muy... Incómodo. Incómodo. Y, pues, venemos aquí a disfrutar con la familia un ratito. Los niños están disfrutando allá, bañándose. Ahorita, a ver si podemos hacer una toma. Y, bueno, la familia acá disfrutando sus sagrados alimentos, algún antojito. Así de que, bueno, pues, gracias por permitirnos conversar con usted poquito, señor José. Oh, sí, no, está bien. Está bien aquí. Estamos aquí con la familia. Y, pues, si gustarían, nos invitamos también a comer aquí. Pues, estamos apenas poniendo la lumbre para aquí para hacerlo... Para hacer un... Una carnita asada. Una carnita asada. Una carnita asada aquí para... Con la familia. Y aquí tenemos a la familia. Aquí están los niños. ¿Verdad? Están los niños que están disfrutando su... Su bañito de agua. Sí. Muchas gracias. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues, lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como... Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Amigos, amigas, hasta aquí el programa número 150. Yo espero que les haya gustado nuestro trabajo. Si se recordó de algo, perfecto. Si no, pues, vio lo que hicimos en algunos de ellos. Pero, para seguir viendo esto en el número 151, la próxima semana le vamos a traer más pedazos de esos programas que hicimos en diferentes partes del condado. Así que espero que nos pueda acompañar. Además, dos sorpresas. O una sorpresa. ¿Cómo le decimos a esto? Porque son dos personas. Entonces, una sorpresa para dos personas que seguramente le va a gustar. Eso estoy completamente seguro. Así que entonces le voy a invitar para la próxima semana en este mismo canal, a esta misma hora, aquí en el programa de Rumba y Sabor. Por de pronto, gracias. Que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.